...y dirigente nacional del comando de campaña Carabobo y del Partido Socialista Unido de Venezuela que está empañando el proceso electoral venezolano que se ha venido llevando a cabo de manera impecable. La rueda de prensa del señor Maduro es una rueda de prensa de neto corte electoral promoviendo la candidatura y la oferta electoral del gobierno nacional y de los candidatos del gobierno nacional utilizando la rueda de prensa en un día electoral, en un hecho sin precedentes para promover la obra de gobierno, para promover el llamado a votar por sus candidatos en una abierta violación de la ley electoral, de la normativa electoral y empañando este proceso que se ha venido llevando a cabo de manera impecable por el comportamiento cívico de los ciudadanos venezolanos, por el comportamiento adecuado del Plan República por el comportamiento adecuado y el desempeño adecuado de los funcionarios del CNE los miembros de mesa, los testigos electorales y sin embargo sin ninguna necesidad y en un hecho sin precedentes un dirigente del calibre jerárquico del señor Maduro se atreve a dar una declaración de prensa de esta naturaleza que viene a incorporar un elemento disonante en esta contienda electoral que es una contienda en la cual nos tenemos que sentir orgullosos todos los venezolanos porque es la posibilidad de expresar nuestro deseo de quienes son las autoridades regionales con nuestro voto de manera que yo le hago un llamado al señor Nicolás Maduro a que suspenda de inmediato esa rueda de prensa que está dando porque está violando la normativa electoral al promover las candidaturas de sus partidarios es una violación de la normativa electoral, de la ley electoral razón por la cual voy a presentar el caso a consideración del consejo pero conociendo los tiempos del consejo yo le hago un exhorto al gobierno a que suspenda esa rueda de prensa y no se repita en el día de hoy una actuación como la que está teniendo a cabo en este momento el señor Nicolás Maduro y el equipo que lo acompaña por otra parte quiero aprovechar la oportunidad para invitar a todos los ciudadanos sin distingo de su tendencia política a que vayan a votar tenemos nuestros centros de votación abiertos no hay prácticamente cola en ningún centro de votación de manera que el acto de votación es rápido, sencillo, expedito vayan a votar